Hola a todos, bienvenidos un jueves más a mi canal de YouTube, soy Alexandra Pereira Bueno chicos, nuevo jueves, nuevo vídeo Y en este vídeo vamos a hacer un pequeño popurri Me apetecía hacer un vídeo en el que os enseñara cosas que he recibido estos días Cosas que me he comprado estos días de cara a la nueva temporada Y también compartir con vosotros algunas cosas favoritas No quiero que este sea un vídeo como el que os solía hacer de favoritos del mes Que tengo pensado retomarlo porque os gustaba mucho Y creo que deberíamos hacer al menos uno al mes Pero es que también me agobia un poco el hecho de que uno de los cuatro vídeos que publico al mes Tenga que ser de favoritos, entonces no sé qué hacer Si os gusta mucho, si me lo dejáis en los comentarios, lo retomaré Pero tengo dudas, no sé Entonces, quiero que sea como un mix de favoritos Medio haul, medio favoritos Medio poneros al día con cosas Y hablar con vosotros y ponerme al día Porque la verdad es que es lo que más me apetece para este vídeo También voy a intentar que el siguiente vídeo sea un vlog de nuestra vida aquí en París De estos últimos días, preparándonos a las semanas de la moda Pero también tengo pendiente el vídeo de comentando vídeos del pasado Es que va a ser una risa eso, muy grande Bueno, pues voy a empezar haciéndoos un little update de nuestra vida Hace unos días llegamos de nuestro viaje a Italia y como os dije en el vlog de mi viaje a Italia Que ya lo habéis visto Aunque nos lo estábamos pasando genial y realmente estábamos disfrutando muchísimo de Italia Del viaje, fue muy divertido y a lo largo de este verano hemos tenido la oportunidad Hemos sido muy afortunados de viajar por Francia, por el sur de Francia Un poquito de tiempo en España con mis padres Y luego este viaje a Italia que hemos hecho maravilloso Si os digo la verdad, tenía como muchas ganas de estar en casa Y tampoco es que nuestra vida aquí sea nada extraordinario Tenemos una vida muy normal en nuestro día a día Si no estamos en las semanas de la moda Ahora supongo que a partir de septiembre, sabéis Dentro de que la situación con el COVID está un poco mejor Al menos por el momento Y comenzamos de nuevo con el comienzo del curso A partir de septiembre las cosas empiezan a rodar mucho más rápido Y empiezas a tener un ritmo mucho más intenso Reuniones, visitas a showrooms Ya el ritmo se intensifica, por decirlo de alguna forma Y luego encima tenemos las semanas de la moda Que en este caso, este año vamos a hacer Milán y París Si todo va bien Entonces al final, pues sí Cuando comienza el tema trabajo a ir un poquito más rápido Sí que estamos un poco más liados Pero en nuestro día a día es muy casual La verdad es que, ya os digo Tenemos una vida muy normal aquí en París Pero es verdad que la echo de menos cuando estoy fuera Aunque el tiempo nunca acompaña Ya sabemos que en París nunca hace buen tiempo Es verdad que he hecho de menos nuestra rutina He hecho de menos nuestros momentos aquí Y he hecho de menos esa media tranquilidad Que hemos tenido durante este verano De vivir la ciudad De explorar nuevos restaurantes De probar muchas cosas en esta nueva ciudad Y al final como estamos recién llegados prácticamente Porque llegamos en diciembre Pero estaba todo cerrado hasta mayo Estos últimos meses han sido mucho más positivos Para nosotros en todos los aspectos A nivel profesional, a nivel personal Hemos podido disfrutar de un París muy distinto Al que vimos cuando llegamos aquí Gracias a Dios El caso, bueno, si se cambia la luz Es porque de repente Lorenzo le da por salir, ¿vale? Hoy justo hemos estado organizando Temabuelos de cara a Milán Fashion Week Tengo muchísimas ganas de ir a Milán este año Porque hace mucho tiempo que no asisto A la semana de la moda de Milán Tengo muchas ganas de vivir la experiencia de Milán de nuevo Milán siempre ha sido una semana de la moda Que he vivido muy positivamente Además tengo amigos allí Es como una experiencia de reencuentro, ¿no? De, no sé, de sentirte de vuelta En una ciudad que te acoge muy bien además Y aunque es un poco caótico Al final te diviertes muchísimo Es muy entretenida Y hay unas firmas de moda Unas casas de moda Que son alucinantes Y realmente, pues, se disfruta mucho la moda La moda italiana es muy bonita Y luego tenemos la semana de la moda de París Que, bueno, eso ya es otro mundo Es espectacular poder estar aquí Presenciando en primera persona los desfiles Y sobre todo también el poder compartirlos con vosotros Porque he estado viendo un poco Los últimos vídeos que he estado publicando Y el de la semana de la alta costura de París Ha sido uno de los vídeos con más visualizaciones Así que creo que os gustan esos vídeos Creo que los vlogs de estas dos semanas de la moda Van a ser muy divertidos Tengo muchísimas ganas de vivirlo Y luego de contaroslo, por supuesto, aquí A través de los vídeos que tanto os gustan Así que os llevaré conmigo Si todo va bien Si todo va como os esperamos Pues eso, vamos a hacer Milan Fashion Week Paris Fashion Week Y estoy deseando compartirlo con vosotros Va a ser muy muy guay Por cierto, mi pelo ha crecido bastante Os digo que creo que me lo tengo que volver a cortar ya No sé si me estoy obsesionando Pero os prometo que creo Que es necesario que me corte el pelo Otra vez Voy a probar un chico que me han recomendado aquí en París Que tiene muy buena pinta todo lo que hace Porque la verdad me da miedo Ponerme en manos de cualquiera Ya sabéis que no confío en todo el mundo Para que me toquen el pelo Soy un poco peculiar con eso Y la verdad es que Tengo miedo Tengo miedo No, no tengo miedo Pero es verdad que Que al final Cuando tienes un corte de este tipo Ahora se supone que solamente tendría que recortar ¿No? O sea, lo difícil ha sido dar el tajazo Y ahora solo tiene que seguir La línea del pelo Lo mismo, un poquito más corto A ver qué tal va Os contaré Creo que me lo voy a cortar antes de la semana de De la moda de Milan Para ir perfecto Vamos a empezar con el haul Os voy a enseñar primero Las cositas que he estado recibiendo estos días Algunos regalos que me han llegado Y luego vamos con las cosas que me he comprado Que hay algunas muy guays Bueno, empezamos con dos cositas que me han llegado de tots Lo primero son estos mocasines Que como veis son ideales Y además tienen el detalle aquí del gomino detrás Me gustan mucho porque Aunque tengo los de Prada del invierno pasado Estos tienen como un poquito más de tacón Un pelín diferentes Y además los de Prada El detalle que tienen aquí es en plateado Y estos es en dorado Así que cuando me apetezca ir con el hardware dorado Tengo estos Que son ideales Y otro de los regalos que he recibido Es este bolso de la nueva temporada de tots Que he elegido este color Porque la verdad De todos los que tenían Me parecía que era uno Primero que no tengo muchas cosas así En este color amarillo mostaza Me parece ideal para el otoño invierno Es un color muy ponible Porque aunque sea un color fuerte Ya es un poquito más apagado Entonces podemos utilizarlo perfectamente Con looks más invernales Con color negro, etc Y sienta súper bien Y además es que me gusta muchísimo Este estilo de bolso Estoy como muy enganchada A este tipo de bolso Así como muy blandito Que además se puede abrir Y mirad qué forma le queda Cuando lo abrimos Se puede poner incluso así Entonces te queda como un shopper Pero yo creo que me gusta más De la otra forma, ¿no? Ok Bueno, luego obviamente tiene el detallito aquí De la T de tots ¡Y voilà! Nice! Vale, luego os voy a enseñar otras cosas Que me han llegado también De Basílica Que es una firma Que me gusta muchísimo Este top, por ejemplo Que es ideal En negro Mirad qué forma tiene La zona del pecho Tan bonito Es que es ideal Y sienta súper bien Luego también me ha llegado Esta blazer En color frudito Blanquito Que tiene su cinturón Pero tengo un problema Y es que me queda enorme Todo lo que me han mandado Me sienta súper bien Es mi talla Pero esta blazer Me queda como si Cinco tallas más Mirad que yo sé Que muchas veces me decís Alex, te queda enorme esa blazer No, no Es que es oversize Es oversize O es como si se lo hubiera robado Es de boyfriend De boyfriend blazer Es como si se lo hubiera robado A Sam, vale Bueno, que no es boyfriend Pero de husband blazer Es que tiene que quedar grande O sea, tiene que quedar Enormes Las mangas Todo Larga Grande Y me encanta ese fit O sea, yo soy súper fan Pero esto es demasiado O sea, os digo que esto es demasiado Lo tengo que llevar a meter a la retoucherie Porque es too much O sea, a una le gusta el momento oversize Pero no tanto Luego me han mandado dos tops básicos Que quedan Quedan muy bien Quedan increíbles, de verdad O sea, es increíble como sientan estos tops Y lo tengo en negro y en color marfil Pero no encuentro el de color marfil A ver si para el try on haul Lo puedo encontrar Y además, también tengo estos dos vestidos Este Tiene este detalle por la espalda Que es ideal Si me seguís en TikTok Ya lo habréis visto Y luego tengo este Que es más sencillo Porque no tiene ninguna cadena ni nada Pero tiene un detalle de apertura Por la espalda divino también En color negro Así que tenemos el yin y el yang O el yin y el yang No sé Bueno, el caso Ambos colores maravillosos Súper sensuales estos vestidos Y sientan súper bien además Bueno, Marc Jacobs Que me ha mandado The tote bag En denim Que me parece ideal Os voy a enseñar el otro que tengo Tenía este Que os lo he enseñado en Instagram Un par de veces Es ideal En color Bueno, ¿veis? Y ahora tengo este también Con denim Que tiene los detalles Así Es monísimo La verdad que Es un bolso muy práctico Caen bastantes cosas aquí dentro Es decir Y también tiene Para llevar bandolera Bueno, y vamos con la última cosa De las prendas Ropa que he recibido estos días Vamos con algo de Valenciaga Valenciaga Una de mis firmas favoritas Sabéis que tengo un montón de accesorios Prendas de ropa De ellos Y soy muy fan Y cuando me han mandado esto Me he sentido Muy agradecida Y tengo que decir Tengo que decir Que cuando lo he enseñado en Instagram No os ha gustado No os ha gustado LOL Y probablemente por aquí Tampoco os guste Pero bueno Os lo voy a enseñar Porque a mí sí que me gusta Tengo que deciros Que es un poco especial Y que sí Está basada En las típicas bolsas De la compra De un euro Pero No es la típica bolsa De la compra de un euro Es una bolsa Muy especial Es una bolsa Muy resistente La verdad Os tengo que decir una cosa Este bolso Lo he llevado ya Dos veces En París Y la primera vez Cuando estaba haciendo fotos Con él En Palais Goyal Se me acercó Una señora Palabra Me preguntó De dónde era el bolso Que le encantaba Así que Hay gente a la que le gusta Y creo que es un bolso Muy, muy, muy parisino Os he de decir Aquí está No os ríáis ¿Vale? Sí, es como las bolsas Que os digo De, bueno Pues de viaje De la compra Donde metes 300.000 puñeteras cosas Pero es muy guay No os ríáis ¿Eh? Que os veo LOL Es cool O sea, yo de verdad Os lo prometo Al principio fue un poco un shock ¿Vale? Esta colección Pero cuanto más lo veo Más me gusta ¿Qué os voy a decir? Es lo que tiene la moda El caso Ahora empezamos con mis compras Estoy muy emocionada con esto Esta bolsa es muy guay Es de Isabel Marant Vamos allá Me lo he comprado todo En Le Bon Marché Que es uno de mis Centros comerciales Favoritos de París Shit LOL Esta chaqueta Es de colar Me encanta Amo 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 Mirad Esto fue así Llegué a Le Bon Marché Subí al piso número 2 Y al llegar a Isabel Marant Fiché esta chaqueta ¿Vale? Y le dije a Uff 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 Creo que me gusta mucho Esta chaqueta Me dijo ¿Por qué le te das una vuelta alrededor Y ves todo bien Y luego si tal Volvemos Y dije Venga Vale Obvio volví Porque yo tengo una Tiene las cosas claras ¿Vale? Cuando ficha algo Lo sabe You know when you know Entonces como lo vemos Lo vemos bien ¿No? O sea Me parece divino O sea me encanta este color ¿Qué color es este? No sé ni describirlo Es un verde rarísimo Pero me flipa O sea me flipa Estoy viendo una cosa Esperad ¿Real que es el mismo verde? Que la batita que me compré en Bali Hola Que tengo algo con este verde Está claro Ahora mismo lo puedo entender ya Ahora ya lo entiendo todo En fin Ideal Me encanta porque tiene este detalle En la cintura Que hace que sea Más femenino Y bueno Pues tiene la típica forma En los hombros De cualquier prenda De Isabel Marant Que tiene un fit maravilloso Para la mujer Sienta deluxe Porque no me llegaba Una cosa en ese color Me he cogido dos Sweater Es como una sudadera ¿Vale? Es como una sudadera Luego esto lo tiene como de Terciopelo Y me gusta muchísimo Porque tiene esta forma De aquí del cuello Que es un poquito diferente Y me gusta mucho el fit también Como veis Aquí hace el tema De los hombros Un poquito Y sienta muy bien Y me gusta mucho este color Evidentemente No creo que lo lleve Todo junto Porque va a ser too much Esta situación Pero vamos a decir Que he tenido un crush Con este color verde Y luego por último Cinturón Súper sencillo Pero necesitaba Un cinturón básico negro Y al final Tienen cosas pues Muy monas Y este me parecía Perfecto La verdad Muy mono Bueno y el otro día Fue un día diferente A este Cuando compré Esta prenda Entré en MASH Que la verdad Suelen tener cosas muy monas Y me compré Este suéter Que me pareció muy mono No sé Es como Creo que me ha dado Un poquito por las rayas Pero tengo que decir Que este me parece Un poco diferente A los que suelo ver A nivel de combinación De colores Muy fácil de combinar Porque va prácticamente Con todo Tiene azul Marrón Amarillo Verde Y son colores Como muy suavecitos Entonces al final Creo que Que nos lo podremos poner Con muchísimas cosas Desde la nueva colección Y el fit es muy mono También Así que No sé si estáis preparados Para esto A ver Pesa un poquito ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va? La cosa va bien, ¿no? Vamos bien Ojito, ¿eh? Hola Amo No me digáis No voy a tolerar Que me digáis Que no os gustan estas botas Porque son muy guays Pensaroslo otra vez ¿Os gustan? Ahora No, en serio Os voy a contar una historia De estas botas El año pasado Me compré Las que son En color ivory Que ahora os las voy a enseñar Porque están bastante destrozadas Y me he dado cuenta Después de poner una Al lado de la otra La verdad es que Cuando me las compré En ivory Dije Uff, uff, uff No sé yo Si me compensa Esta inversión De dinero En una bota Que no sé si me voy a poner Porque al final Cuando te estás comprando Una bota en color Prácticamente blanco Está un poquito de miedo El tema, ¿no? O sea, es como de ¿Con qué la voy a combinar? Si no es el mismo Base, ivory, marfil Ya no queda bien Se matan unos colores Con otros Me estaba rayando muchísimo De si había hecho Una buena compra Pero la realidad He de deciros Que son tan sumamente guays Estas botas Que me las he puesto Sin parar Todo el invierno Me las habéis visto Muchísimas veces Me las he puesto Y la verdad que creo Que ha sido una buenísima compra Por eso me he animado Y os lo digo muchas veces Cuando hay un fit De una bota Que me sienta bien Que es cómodo Y que me pongo mucho Me planteo Comprármelas en otro color Y es que estas son tan diferentes Ahora os voy a enseñar Cómo son las otras Para que os deis cuenta De que prácticamente Parecen dos botas Totalmente diferentes Y es que este año Ya bueno Ya empezaron el invierno pasado A finales del invierno pasado Pero este año Han vuelto a sacar Las botas con suela diferente Con la suela de colores Y de todas las opciones Que había Sinceramente El morado Me parecía Lo máximo Porque es más fácil de combinar Es un color un poquito más apagado Y me parecía que iba a ser Muy guay O sea Cómo va a quedar esta bota Cuando me ponga un total look negro Son ideales Estoy obsesionada con estas botas Llevaba la caja ahí cerrada Tres o cuatro días Desde que me las he comprado Las he vuelto a abrir ahora Y me ha dado un flechazo Que buena compra Amo Vale ahora os voy a enseñar las otras Para que veáis la diferencia Cómo diferentes son O sea son iguales Pero son otra bota O sea es otro rollo Totalmente distinto Las tengo que limpiar un poco Porque están un poco machacadas ¿No? Ok Para todo lo que las he usado Está muy bien Y ahora ya sí Vamos con mi última compra No os imagináis lo que es ¡Taraaa! Bueno Selene Selene Hacía muchos años Que no me compraba algo De esta firma No es porque no me hayan gustado cosas A lo largo de estos años De las colecciones Que han ido sacando Pero es que siempre acababa O no encontrándolo a tiempo Lo que quería Porque se había agotado O siempre había algo De otra firma Que me gustaba más Entonces acababa comprando otra cosa Pero siempre 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 He tenido un ojo Puesto en Selene Y ahora Dándome un paseo por Le Bon Marché Encontré esta pieza Que me parece muy especial De verdad No es un bolso Que por cierto Tenían también unos mocasines divinos A ver Os lo voy a abrir para acá No sé explicarlo Me ha dado como una sensación De esta chaqueta Me la voy a quedar Yo creo que toda la vida ¿Qué os parece? Bueno es una chaquetita Que no es muy larga Es como una chaquetita cortita Tiene un fit divino ¿Vale? Tiene los detalles De los botoncitos dorados Tiene el puño Un poquito más cerrado Aquí al final Y luego Una cosa que me ha gustado mucho De esta chaqueta Es que me gustaba tanto Cuando la llevaba abierta Como cuando la llevaba cerrada Y me la he imaginado En mi mente Pues con igual Con una camisa blanca Saliendo por fuera el cuello Incluso con una camiseta azul marino Con una camiseta No sé O sea con una camisa abierta por debajo Me la he imaginado De muchas formas diferentes Y me ha parecido Que podía ser Una prenda Que fuera muy polivalenta Al igual que lo puede ser Por ejemplo Una blazer negra O una blazer azul marino Una chaqueta de este tipo Te la puedes poner De múltiples formas En múltiples ocasiones Y dependiendo de cómo la combines Puede dar mucho juego Bienvenida a mi casa Pequeña chaquetita Os digo Me gustaba mucho en la percha Pero cuando me la he puesto Me ha gustado más Bueno pues esto es Un poco Un popurrí De todas las cosas Que he recibido en casa Estos días Las cosas que me he comprado No sé Decidme cuál ha sido Vuestro favorito De todo lo que os he enseñado Ahora quería Porque siempre me preguntáis esto Y era una cosa Que salía incluir En los favoritos del mes Quería hablaros De varias series Que he estado viendo Últimamente Que me parecen Super top Y que muchas veces Me preguntáis ¿Qué estás viendo ahora mismo? ¿Cuáles son tus series favoritas? Etcétera Bueno Mis series favoritas No sé Tendría que hacer Un vídeo Aparte de esto Porque realmente He visto tantas últimamente Y en los últimos Cinco años Que no sabría deciros Tendría que hacer recapitulación De todo lo que he visto en Netflix ¿Sabéis? Porque realmente Bueno Mi favorita de todos los tiempos Es Sex and the City Ya lo sabéis Pero Que por cierto Por favor Que alguien pare los spoilers De outfits de Carrie Bradshaw En Just Like That Por favor Porque cada vez que hablo Instagram Me sale algún outfit De ella Y no quiero verlos O sea No quiero verlos A ver cómo No sé cómo bloquear Todas estas cuentas Porque de verdad No quiero ver los outfits de ella No quiero ver cuando vea la serie Y sorprenderme O odiarlos O que amarlos No sé explicarlo Pero por favor Que no quiero verlos Sé que muchos estaréis de acuerdo con esto Bueno El caso Sin duda alguna Esa es mi serie favorita De todos los tiempos Pero bueno A partir de ahí Podría hacer como un Top 10 quizás De series Que igual esto lo puedo preparar Para otro vídeo De mis series favoritas De todos los tiempos Pero bueno Ya sabéis que la 1 Es esa Vale Yo creo que una de las que más me ha gustado En los últimos 5 meses De las series que he estado viendo Es The White Lotus Os lo contaba el otro día En Instagram Stories Pero es un drama Pero al final Tiene un poco de humor Evidentemente Tiene un humor muy negro Y yo soy de humor negro total O sea De hecho ya os lo he dicho muchas veces Que no hago las bromas Que me gustaría hacer aquí Porque mucha gente se ofendería Y no me apetece tampoco Crear ningún tipo de controversia Pero mi humor es muy negro Y lo saco sobre todo Con la gente Con la que tengo mucha confianza Evidentemente Entonces básicamente Esta serie Tiene humor Un humor muy perverso No sé A mí me ha hecho mucha gracia De hecho me acuerdo Que en el chat familiar Mi madre me escribió Y me dice Hija yo no sé por qué te rías A mí no me ha hecho gracia Y entonces escribo a mi hermana Por nuestro chat Y le digo Choto No le hagas caso a mamá De verdad Ponte la que te vas a partir El culo de la risa Y me dice A los dos días Que se la Empezó a verla Me dice Choto Porque a mí me llama Choto Y me dice Choto tenía razón Me estoy partiendo el culo Ya con el primer capítulo Y que te lo dije Entonces Bueno Que es un humor Muy específico No a todo el mundo le gusta Y no a todo el mundo lo disfruta Pero bueno De verdad que Para mí ha sido top Y estaba súper enganchada Deseando que cada lunes Saliera un capítulo Porque me ha gustado muchísimo Dos Bueno otra de las que me ha gustado mucho Últimamente Ha sido Ginny and Georgia Me gustaba muchísimo la trama Me pareció súper interesante Dinámica Divertida Amena Algo que te pones cuando Realmente pues Quieres desconectar Y te apetece Pero engancha O sea porque es una historia Que mezcla Mezcla la historia De las dos protagonistas Que son madre e hija Y bueno pues una es una historia adolescente Y la otra es una historia De una mujer adulta Y no tienen nada que ver La una con la otra Pero al final Es como Muy interesantes Ambas historias Yo ya no sabía Cuál estaba más enganchada Si a la madre A la hija Y la verdad que me gustó muchísimo Otra que también me gustó muchísimo Fue A ver si lo digo bien Firefly Lane ¿Vale? Esa me gustó muchísimo Tiene de protagonista Catherine Hale Y bueno a mí ella me gusta mucho Como actriz Me parece que hace el personaje Súper bien Y la verdad La serie en sí pues Una más Que te ayuda a desconectar Que es muy divertida Y al mismo tiempo Tiene un poquito de drama Tiene una historia Muy interesante De las dos protagonistas También Y bueno pues deseando Que saquen la segunda temporada Tanto de Ginny y Georgia Como esta Porque la verdad Que me parecieron Muy top Otra que también me está gustando mucho Se llama The Chair La protagonista es Sandra Oh Me encanta también como actriz La descubrí hace muchísimos años En Anatomía de Grey Y la verdad es que desde entonces Ha hecho un montón de trabajos estupendos Ella es la prota de la serie Me parece súper interesante La trama Y bueno también súper recomendable Y otra que también estoy viendo Es Why Women Kill ¿Por qué matan las mujeres? Me gustó más la primera temporada Que lo que me está gustando la segunda De hecho he decidido Darme un pequeño break Porque ya no aguantaba más Con la historia de los personajes Me están poniendo muy nerviosa todos Pero bueno La primera temporada es muy guay Súper fan de Lucy Liu Me encanta ella Súper súper fan Desde Ally McBeal Que era una de mis series favoritas Cuando era pequeña No sabéis lo enganchada que estaba esta serie Me encantó verla en acción Los estilismos de los 80 Los maquillajes Los peinados Me gustó muchísimo Y por supuesto la trama de las historias Que es muy interesante Estas son mis recomendaciones de series Que yo creo que Si no sabíais qué ver Y no habéis visto ninguna de estas O alguna Pues ya tenéis Algunas opciones Para poder ver en los próximos días Y... ¿Qué más os quería contar yo? Porque yo creo que con esto Bueno no sé si he grabado mucho o poco Siempre me pasa igual Me pongo a grabar Y no sé si hay muchísima cantidad de minutos O poco Y luego al editar se va a quedar corto Pero creo que para no ser un vlog Que normalmente son un poquito más extensos Está bastante bien Decidme si os ha gustado este formato de vídeo Que es un poco popurrí Un poco os enseño una cosa Un poco os enseño otra Os hablo de una cosa De la otra Me gustaría saber si repetirlo O si volvemos al formato favoritos del mes Que igual sois súper fans Y tenemos que recuperarlo Pero bueno Todo depende de vuestros votos Así que a comentar De nuevo muchísimas gracias De verdad de corazón De mente de todo Por las palabras tan bonitas Que me dejáis Me decís No podría estar más orgullosa De la familia que hemos creado aquí en Youtube Sois un amor Me transmitís muchísimas cosas bonitas Y no solamente aquí Sino que cada vez que publico un vídeo aquí En mi Instagram Recibo una cantidad de mensajes privados En los que me decís unas cosas Que si no son iguales a las que ya recibo aquí Son incluso mejores Estéis enamorados de los formatos vlogs Os encanta todo lo que enseño Cómo me abro a vosotros en estos vídeos Y cómo después de lo que me ha costado Porque he estado muy machacada Y sabéis que es muy difícil Porque en redes sociales Se te critica cuando dices una cosa Se te critica cuando no la dices Se te critica cuando haces una cosa Se te critica cuando no la haces Y se te critica por todo O sea yo no hay día De verdad que no reciba Un comentario despectivo Desagradable Acerca de cualquier parte de mi físico De cómo me expreso De cómo hablo De lo que digo De lo que no digo Es a diario Entonces a veces Uno pues hace un pequeño caparazón Y es muy difícil Traspasar Y transmitir Desde dentro de un caparazón Pero algo ha hecho clic en mí En los últimos meses Si lo habéis notado Y ya he entrado en una fase En la que estoy muchísimo más cómoda Me da un poquito todo igual Y ya eso Te da una pequeña Forma de libertad A la hora de expresarte Y a la hora de ser tú mismo Y no tiene tanto que ver Con la cantidad de cosas Que comparto de mi vida Que siguen siendo muy pocas Sino con cómo transmito Esas cosas que comparto Así que bueno Gracias por apreciarlo Gracias por estar ahí Gracias por vuestros comentarios Gracias por vuestros likes Gracias por estar suscritos al canal Gracias por vuestro apoyo Porque sin vosotros No podría haber Ni este canal Ni mi Instagram Ni nada Y la verdad es que Estoy eternamente agradecida A vosotros Por todo lo que Llego a hacer En mi día a día Que es gracias a mi trabajo A lo largo de estos 13 años Pero por supuesto Gracias a los seguidores Tan maravillosos Que tengo desde el día Uno Que muchos estáis ahí Desde el principio Así que Gracias Bueno chicos Muchísimas gracias Nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Que voy a intentar Yo os dije que sea un vlog Y si no será el de Comentando vídeos El pasado Pero voy a intentar Que sea un vlog De aquí de París Que tengo muchas ganas De grabarlo Así que nada Un besazo muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Mua Mua Y nos vemos en el próximo vídeo